Ante el alto costo de la carestía de la vida, es importante que las familias tengan su plan comunitario y que implementen los planes de ahorro práctico, destacó Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Creo que también tenemos que ubicar el hecho de que la población tiene que poner de su parte el punto de vista de ahorros prácticos. Por ejemplo, tenemos que comprar productos que son de cosecha, en relación al costo de la vida o al costo de algunos productos, que por cualquier situación incrementan sus precios en cualquier momento del año, ¿verdad? E incluso aquí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta que los comerciantes se aprovechan de esta situación y con ello, por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que cada familia nicaragüense, cada hogar nicaragüense, tiene que contar con un plan de ahorro comunitario, un plan de ahorro del hogar, de tal manera que sí, pues, hay problemas estructurales, hay problemas de precios internacionales, hay problemas o situaciones macroeconómicas que de repente no se corresponden o se corresponden poco con la situación de la economía comunitaria o del hogar. Hay poca correspondencia, pero entonces somos los nicaragüenses, somos la familia, las que tenemos que aportar mediante un plan propio del hogar o de la familia para efectos de contribuir en que los costos de la vida no se alteren demasiado a como están, por ejemplo, o en su relación con los precios internacionales. Cuando digo los costos del petróleo es porque es un costo líder y en este sentido Nicaragua cuenta con la bondad, con la posibilidad de que semanalmente se está revisando este precio de un producto líder como es el combustible, pero igualmente entonces también los comerciantes, el mercado tiene que ajustarse a estas políticas y no aprovecharse, pues, de alguna forma de la situación del mercado a nivel internacional. Dijo que es importante que el Estado impulse la ley de los consumidores. Nos parece importante que el Estado tenga que regular mejor al mercado y esto tiene que ver con el impulso de una ley muy buena que tenemos los nicaragüenses, que es la ley de defensa de los consumidores. Incluso el movimiento comunal este año va a emprender un proceso de capacitación muy sólido, muy amplio, muy bueno, de coordinado con la DIPRODEC en relación a esta materia.